Música Amigos, gracias por acompañarnos, esto es Adrenalina y vamonos rápido con la información y bueno pues arranquemos con lo que fue el juego sin hit de Josh Beckett, este jugador de la escuadra de los Dodgers de Los Ángeles que sin duda muestra que regresa con todo y a tener una gran calidad como lanzador en la gran carpa hay que mencionar que este pitcher, bueno pues simplemente tuvo un gran partido, comenzó un juego sin hit y esto en el cuarto inning, ignorando todas las supersticiones y tradiciones que normalmente se les dan a esos pitchers Beckett lanzó su primer juego en su carrera y además el primero de la temporada al conducir a los Dodgers a esta victoria de 6 a 0 frente a los Phillies de Filadelfia hace un año la carrera de Josh Beckett peligraba por una condición nerviosa que le generaba un entumecimiento en la mano con la que tira sin embargo hoy se vio pues muy dominante en el partido del día de ayer donde por cierto estuvo presente Adrián González que se fue de 4 a 2 y Josh Beckett enfrentó a sus enemigos, lanzó 128 veces a lo que es el home plate y a sus 34 años logró hacer esto, algo que no se hacía desde que el venezolano Henderson Álvarez lo hizo en un juego entre los Marlins de Miami y los Tigres de Detroit al cierre de la temporada pasada en el béisbol de las grandes ligas de ahí nos vamos a otro partido que llama la atención sobre todo para lo que es la afición mexicana el dominicano Nelson Cruz y Manny Machado lograron conectar cuadrangulares y ayudaron a los Orioles de Baltimore a llevar un triunfo de 4 a 2 sobre los Indios de Cleveland el mexicano Miguel González se llevó la victoria inició flojo pero ahora ya tiene sus números en 3 ganados, 3 perdidos de hecho 2 de las victorias que lleva han sido en los últimos partidos con 3 y 0 en lo que ha sido ante el equipo de los Indios de Cleveland los Orioles pues estuvieron perfecto en el noveno episodio se llevó su segundo salvamento uno de los pitchers de este equipo de los Orioles de Baltimore que reitero tuvieron la gran ventaja de tener en el montículo al tapatío Miguel González Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina